Este, Martín Juárez, que nos visita aquí, lo acaban de asaltar. Aquí en frente de la estación, iba yo pasando por aquí, me quedé viendo la gente que siempre veo todas las mañanas que están acudiendo a los servicios de ustedes, y pues regularmente paso aquí sin mayor problema. Adelantito, a unos 20 metros de aquí, se frenó una camioneta, se paró, yo me paré, se bajaron cuatro tipos empistolados, que yo les abriera, no les abrí, venía otra gente atrás prácticamente, me encerraron, eché reversa, eché para adelante, no les abrí, y con un marro me rompieron el cristal, ya roto el cristal y empistolado, pues yo agarré y empecé a hacer para adelante y para atrás y a tratar de salirme y a buscar un hueco para que la camioneta saliera, pero pues no pude hacerlo. Finalmente decidí bajar, y los cuatro empistolados empezaron a agredirme, a golpearme, que me deberían llevar. Entonces me subieron a su vehículo, y su vehículo quedó chocado aquí en la esquina, en un poste, y se regresaron a mi camioneta, y afortunadamente ese fue el motivo por el que estoy aquí contigo, Chuy. ¿Se llevaron la camioneta? Se llevaron la camioneta. Pero no se lo llevaron a usted. Afortunadamente. Quiero decirle a nuestro señor gobernador que no es percepción mía, estoy sangrando aquí, estoy golpeado. Está bañado el sangre, es un cachazo. Estoy empistolado, seguramente es un cachazo. Es un cachazo en la cabeza. Hubo un disparo, pero creo que a mí no me dio. Lo que tiene en la cabeza es un cachazo. Un cachazo, sí. Un cachazo, y golpes en el cuerpo. Y golpes en el cuerpo. Trae la playera, la camiseta que está debajo de su camisa, que es una guayabera. Trae manchada, totalmente manchada, bueno, no totalmente, pero muy manchada de sangre, ¿verdad? Y trae, se puso algún, algo en la cabeza, ¿verdad? Para detener la hemorragia. Yo creo, doctor, que hay que ir inmediatamente a que lo chequen. Usted sabe más de eso, señor. Sí, estoy bastante estable. Por eso no tengo problema. Pues nuestras autoridades ahorita llevaron mi camioneta, una camioneta roja de Nali con un cristal roto. ¿Qué marca, doctor? Marca GMC de Nali, roja. Es General Motors, a Chevrolet, ¿verdad? General Motors Company, sí. Pues que la busquen ahorita, acaba de pasar también una camioneta de policía. Es sencilla, doble cabina. Es doble cabina. Doble cabina, es cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, doble cabina, de Nali, de la Chevrolet. De la Chevrolet. Color roja. ¿Recuerda las placas? Ahorita de momento no. Pero son placas de Tabasco. Son placas de Tabasco, sí. Esto fue alrededor de las siete de la mañana. ¿Seis y media? No, 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 no. Esto fue ahorita al cinco para las siete. Un poquito antes de empezar, te le reporto. Así es, así es. Bueno, pues el susto no se lo va a quitar nadie. Sí. De hecho, tengo que decirlo, está temblando. Sí, sí. Y bueno, pues la hemorragia parece que la tiene contenida. Sí, así es. Hay que irse a checar de inmediato, doctor. Sí, así es mi esposa. Que la salud es primero. Mi esposa, que esté tranquila, que no pasa nada. Yo estoy bien. A mis hijos, que estén tranquilos. Yo aquí estoy, aquí con ustedes me siento seguro. Afuera, quién sabe. Aunque diga nuestro señor gobernador que son percepciones de nosotros los ciudadanos, esto no es una percepción. Esto es una realidad. Es increíble lo que está pasando, es increíble lo que estamos viviendo, es increíble el estado de inseguridad que vivimos en todos los órdenes, en todos los aspectos, desde los más encubrados personajes hasta los más sencillos y humildes personajes que viven en la colonia más pobrecita, vamos a decirle de esa manera. Nadie está a salvo y no se ha hecho ni siquiera lo apenas necesario para que esto se siente una mejoría en el bienestar relacionado con la seguridad. Ni modo, así están sucediendo las cosas. Gracias, buen día. Hay que irse a checar. Gracias, gracias. Nosotros vamos a continuar, déjenme presentar nada más a quienes hoy vamos a hacer esta edición de Telereportaje, queríamos que fuera más alegre.